El cómico Jaime Caravaca es colaborador de Broncano, aquí a Broncano lo meten por toda la cara, pues justamente hay una batalla mediática con lo de Broncano, la televisión pública, agredido por un padre después de hacer un chiste sobre su hijo de tres meses. Evidentemente veis que aquí cero comentario, que es un nazi, pero nazi con mayúsculas me refiero. Bueno, fijaros a dónde ha llegado la cosa. Digamos que la víctima le ha tenido que pedir perdón al agresor, ¿no? Es verdad que ha habido una reacción coordinada internacional tremenda. Bueno, seguramente de una manera u otra os habrá llegado el vídeo de la agresión o la narrativa de que se lo merecía porque hizo comentarios pedófilos del hijo, cosa que, como vamos a ver, es totalmente falso. Seguramente la mayoría estáis de acuerdo conmigo que el comentario, no sé, a mí es que no lo entiendo. Evidentemente yo no lo considero un chiste, me parece un comentario que no le veo sentido, más cuando hay un niño de por medio. Pero eso es una cosa y otra es no solamente justificar una agresión, sino blanquear lo que ocurre y seguir la narrativa o no denunciar que justamente el propio tipo habla, cuando le agrede, por hacer un comentario pedófilo de mi hijo, que, bueno, un poco, ya sabéis que está en la primera línea de la discusión, digamos, narrativa de esa batalla cultural. No es la primera vez, incluso lo hemos visto como Vox y Asteo Ir hacen campaña pedófila cuando gente del yunque es pedófila y lo llevan protegiendo los miembros del yunque desde hace mucho tiempo. Lo digo Asteo Ir es una asociación tapadora del yunque y que denuncia pedófilo, pero que luego protege y no dice nada de los pedófilos que tiene durante décadas protegidos en esa secta ultracatólica paramilitar que captan menores de edad, que captan menores de edad y eso está comprobado. Os recomiendo que escuchéis el podcast Dios, Patria yunque, que están todas las plataformas de audio y donde, bueno, pues personas que han sido captadas por la secta cuando eran menores y que captaban a otros menores, pues lo dicen, vamos, clarito y que es bastante grave y que luego hemos visto también como Vox ha votado en contra, que también sale, él ha seguido el juego Busa B, con todo esto, ¿no? Vemos que también ha apoyado toda esta campaña y que también habla de no meterse con los niños, tal y cual, cuando es el único partido que ha votado en contra de investigar la pederastia y la pedofilia dentro de la iglesia, ¿no? Esto ya sabemos cómo funciona y, bueno, pues fue difundido, aparte del titular, ¿no? Fijaros, el cómico Jaime Caravaca es colaborador de Broncano, aquí a Broncano lo meten por toda la cara, pues justamente hay una batalla mediática con lo de Broncano, la televisión pública, agredido por un padre después de hacer un chiste sobre su hijo de tres meses. Evidentemente veis que aquí cero comentario, que es un nazi, pero nazi con mayúsculas, me refiero, él lo pone en su bio, de hecho vamos a ver un poco que no lo oculta, así, con espásticas y todo eso y están bastante alineados, ¿no? Con, no solamente con Vox, sino con otros espacios de la sociedad civil para, en ciertos elementos, ¿no? Contra, por ejemplo, la migración, ¿no? Contra los inmigrantes, contra el Islam, pero también con cierta batalla contra el feminismo, contra el colectivo LGTBI o asociar la homosexualidad con la pederastia, que es justamente lo que están haciendo aquí y no es la primera vez que se hace, ¿no? Bueno, si nos vamos al interior, fijaros que aquí ya lo amplía un poco, esto es porque seguramente haya sido editado y han dicho, oye, no decís nada, bueno, pues en vez de decir que es un nazi o un neonazi, dice que es el líder de un grupo musical ultra, golpea a un ex colaborador de Broncano, que aquí vuelvo a decir, por toda la cara meten a Broncano, me parece tremendo, ¿no? La manipulación, me parece que no viene a cuento, a cuento de que se tiene que comer las cagadas y yo entiendo que es una cagada, a mí me parece y ahora vamos a ver el comentario y por qué se origina todo, pero vaya, no sé, me parece llamativo, ¿no? Cuanto menos, tras unos comentarios sexuales sobre su hijo, ¿no? Alberto Pugilato acusa a Jaime Caravaca de hacer comentarios de tintes pedófilos, fijaros que aquí meten por la cara a los de pedófilos, vamos a ver que no son comentarios pedófilos, de hecho, fijaros porque es muy en la línea, no sé si os acordáis la campaña de Vox y de Asteroid contra Irene Montero, cuando decía que hay que hacer educación sexual a los niños para que cuando sean mayores puedan decidir por sí mismos si quieren tener relaciones o no, no decían cuando eran menores de edad sino en el futuro para que libremente puedan elegir con quién quieren tener sexo y todo eso, evidentemente no se refería cuando eran menores sino cuando eran mayores, bueno, pues exactamente igual vuelven a seguir el juego diciendo que se trata de, bueno, comentarios de tintes pedófilos sobre su hijo de tres meses, nada, podrá evitar la posibilidad de que ese niño sea gay y se harte de mamar polla de negro, y fijaros porque aquí en el subtitular evita y omite, y esto es manipulación una cosa que dice que cuando sea mayor se harte de mamar polla de negro evidentemente es asqueroso, es casi insoportable, es decir, que nos vamos a la parte irracional donde no somos capaces, que es fácil con estas cosas ir a la parte irracional y ni siquiera pararnos a pensar si realmente es un comentario pedófilo o no, pero fijaros cómo manipula de todas las maneras posibles y aquí omite la parte que precede a se harte de mamar polla de negro es cuando sea mayor es decir, que claramente es manipulación, pero bueno, más allá de eso, el hecho, aunque no sea un comentario pedófilo pero evidentemente es como muy desagradable y sobre todo cuando hay niños de por medio yo es que no le veo ningún sentido, es decir, no puedo defender algo que no me nace incluso que no termino de entender, aunque sea humorista, es que yo esto no lo veo un chiste para nada evidentemente la respuesta es por la homofobia del tipo y porque es un nazi y porque sus ataques lo hacen contra el colectivo LGTBI entonces yo entiendo que el comentario es para hacer daño, para picar o lo que sea yo lo que no comparto es que se haga por la foto de un niño, felicidad y orgullo y Jaime Caravaca dice, nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor, se harte de mamar polla de negro vuelvo a repetir esto, y de mayor, porque fijaros que en el subtitular la gente suele leer el titular del subtitular veis que pone entre comillas, pero no pone y de mayor lo que con esta omisión le da sentido a los tintes pedófilos que es un poco lo que han querido vender, así que una manipulación de manual y que claramente se ve que no, bueno, fijaos porque no es la primera vez que lo hace se lo había hecho también a alguien de Vox, tus hijos van a ser gay, quieras tú o no van a tragar polla de negro, obrero, muchas banderas en casquetes y no sé qué bueno, fijaros a dónde llega la cosa, digamos que la víctima le ha tenido que pedir perdón al agresor es verdad que ha habido una reacción coordinada internacional tremenda y fijaros que el cómico Jaime Caravaca, tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte mis disculpas a las personas que se sienten afectadas aparquemos la violencia y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres y Alberto Pugilato, el nazi este, le dice acepto tus disculpas Jaime, defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder, con violencia, no lo dice, pero con violencia no te deseo ningún mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados un saludo bueno, pues en fin, yo creo que por ahí le decían, ¿no? hay por ahí algún comentario, pero bueno, si ha sido tú la víctima y dice bueno, no puedo decir nada porque estoy recibiendo amenazas de muerte etc, etc, bueno, pues con más motivos tendría que denunciar no solamente la agresión, sino también entiendo que ha sido una lección y seguramente ha pedido disculpas, pero seguramente no actúe de la misma manera yo creo que no es la correcta como usando que haya la imagen de un niño para hacer ese tipo de comentarios que para mí no son chistes, son, bueno, pues comentarios ideológicos si lo queréis llamar así, o contra la homofobia pero creo que muy mal orientado pero lo que eso no justifica es la agresión física, por supuesto y luego el blanqueamiento que se ha hecho, ¿no? me parece absoluto y luego una manipulación con el tema de la pedofilia que es uno de los frentes de campaña y luego ya, si hablamos de otra cosa no es ya esto que claramente está planificado y programado sino que luego haya gente como Javier Negre que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos que diga aquí los próximos shows del cómico que se mete con bebé de tres meses y ponen las fechas para que vayan a agredirle claramente, ¿no? con la foto, ¿no? después de la agresión y de Jaime Caravaca y yo no sé si esto es legal o incitación a la violencia pero estamos en una fase en la que se normaliza cosas que no se deberían de normalizar claramente aquí está llamando a agredir y claro, me parece algo muy grave y sobre todo, pues volvemos a ver que encima todo esto lo pagamos nosotros, ¿no? me parece tremendo bueno, fijaros porque he hecho el análisis muy por encima pero bueno, no he hecho hilo ni he hecho nada pero inmediatamente, inmediatamente que fuera esta agresión se subió a red estaba planificada aquí hemos visto, ¿no? como y luego lo veremos este es uno de los miembros promotores de núcleo núcleo nacional, ¿vale? que vienen de las manifestaciones cerradas donde hay neonazis, donde hay falangistas, fascistas franquistas, etcétera y que tiene sus vínculos con Vox pero digamos que le pasan por la derecha pero que hemos visto como cuentas como Radio Genoa o cuentas del entorno de los más ha difundido la promoción de la creación de este grupo donde este es uno de los promotores y cuentas internacionales han difundido esto de manera inmediata, ¿no? con el rollo de la pedofilia cuando no es pedofilia es otra cosa a mí, ya os digo, me parece desagradable pero aquí está señalando la clave, ¿no? dice Alejandro Plana los nazis están rabiando porque se les cae el relato que pretenden dar este fue el tweet de Jaime Caravaca haciendo humor incómodo sobre el hijo de un nazi cuando sea mayor, ¿vale? ahí está la clave cuando sea mayor y que bueno, pues recordar que esta estrategia ya la hizo Vox ya la hizo Asteroir contra Irene Montero igual está hablando de la necesidad de la educación sexual para que cuando sean mayores puedan tener relaciones libremente y con consentimiento y aquí se le dio la vuelta diciendo que oh, esto está diciendo que tengan sexo ya cuando son menores bueno, evidentemente la educación sexual se hace para cuando sean adultos pero aquí ya sabéis que la manipulación pues juega en la misma regla como son temas emocionales pues la parte racional se difumina y fijaros que aquí dice deja a los niños en paz es por el cartel que estuvimos viendo del gobierno del ayuntamiento que también lo quisieron manipular de hecho fue tendencia al Ministerio de Igualdad cuando realmente era el Ayuntamiento de Almería que gobierna el Partido Popular ¿vale? no lo olvidemos este es la acción y fijaros porque igual que Vox ha apoyado por medio de Boussardé y otros ¿no? al nazi este pues bueno, pues justamente coincidiendo en el tiempo dejar a los niños en paz y aquí Willy Toledo pues le recuerda ¿qué dices tú mamarracho fascista? bueno, con lenguaje sin cortarse un pelo y claro esto no hay que olvidarlo ¿no? todo el Congreso menos vos aprueba investigar la pederastia de la Iglesia así que bueno fijaros el PP cambió de criterio y decide apoyar la Comisión sobre los Abusos a Menores presidida por el Defensor del Pueblo no solamente eso sino que también votaron en contra de la Ley de Protección al Menor y claro es llamativo ¿no? más allá de que hazte oír ¿no? que es la asociación tapadera del Yunque pues tenga en el Yunque hay miembros ¿no? que llevan siendo es decir abusando sexualmente de menores durante décadas y durante décadas lo han protegido y no el caso único en el Opus Dei hay cientos de casos lo más escandaloso es Legionarios de Cristo que es la propietaria de la Universidad Francisco de Vitoria que es el socio del Instituto Atlántico de Gobierno de la Red de las Networks José María Aznar que hace formación a líderes internacionales y que Marcial Maciel es el mayor depredador sexual de menores protegido por el Papa Juan Pablo II por una élite económica de derecha anticomunista porque esta organización igual que el Yunque son anticomunistas y bueno luego estaría el Opus Dei el Sodalicio bueno de todo esto ya hablamos en su momento y como organizaciones que luego están en la sociedad civil de con mis hijos no te metas contra la educación pública y tal bueno pues uno de los portavoces en Perú se conoció que violó a su hija desde que tenía 9 años y la quedó embarazada en dos ocasiones y era uno de con mis hijos no te metas de los promotores de todo esto bueno ellos lo llevan en esta batalla cultural evidentemente y de hecho bueno pues es algo donde coinciden en la batalla cultural asociaciones del entorno como hasta hoy pero también partidos políticos como Vox y nazis como Alberto Pugilato y este de Bastión Frontal que aparte hablan de lo bien de la sinergia como gracias a Vox se está blanqueando las narrativas que antes no podían decir esto es una conversación entre el nazi de Bastión Frontal y del nazi Alberto Pugilato que nuestro discurso se ha normalizado bastante que le digo a la gente que preferís un gobierno de PSOE Podemos donde tengas que censurar todo lo que dices tener cuidado y demás o bueno pues de un tema como Vox que puede dar lugar a normalizar nuestro discurso normalizar nuestra ciudad bueno se ha normalizado gracias a a Vox vale y bueno si no creéis que es nazi puro vamos a ver a Alberto Pugilato y ese grupo de música y bueno un poco lo que defiende lo que lleva defendiendo durante décadas dice Fumatron gente más horrorizada poniendo un ejemplo a un bebé y su sexualidad cuando sea mayor que preocupada porque ese bebé tenga este punto de nazi de padre y se críe en un entorno rodeado de nazis bueno vamos a ver este vídeo desde hace unos años pero que muestra Alberto Pugilato y sus compañeros vaya no es que sea un poquillo facha es decir que un nazi en letras mayúsculas algún tipo de arma no lleváis nada nunca nada porque lo que te van a hacer es meterte mil euros por la cara por llevar una tontería ¿por qué llevas aquí a Rudolf Hess? ¿qué representa para ti? ¿por qué? Rudolf Hess es el lugar teniente de Adolf Hitler sí pero ¿por qué le llevas aquí? porque este tío ha estado en el movimiento desde que se creó en el nacionalsocialismo ha sido la mano derecha de Adolf Hitler y ha sido una de las personas más importantes ¿estás orgulloso? por supuesto ¿esto qué es? unas vásticas de hachas y luego ya lo habrá maestra es el mejor del mundo una seña de identidad ¿y los tuyos Alberto? yo prefiero no enseñar no me gusta no quieres enseñarlo bueno bueno ese Alberto Pugilato no es el que no quiere enseñar los tatuajes cualquier hijo pues trata de que sus padres se sientan bien y pues mira pues si me sale rojo pues por lo menos que se vaya con una chavala que sea maja y que tenga hijos por lo menos los nietos pues a veces hay suerte y salen de otra manera es decir ay pues yo me siento chica no sé qué no me estás contando eso es un tío que está zumbado que quiere llamar la atención y como ahora eso está bien visto como ahora eso está bien visto todo el mundo que si maricón que si trabelos que le den tratamiento como enfermedad como tal como enfermedad como enfermedad que le den tratamiento no a los homosexuales el aborto en España tendría que ser ilegal ilegal claro que sí para unos a para otros ilegal en vez de traer niños de China o de Perú o de su puta madre pues que los traigan pues que los adopten de aquí y aquí hay niños no de sobra pero claro lo fácil es cogerla llevan a la clínica lo trituran al feto y a tomar por culo y es que así no son las cosas y que venga una mujer embarazada y ya se quede en el pan y viene embarazada y el hijo ya tiene una persona de española yo no tengo por qué aguantar eso por ejemplo y es que encima te quejas y te llaman racista es que eso es inadmisible pues sí pues si me llaman se parece eso es una frase de Vito Kieler y es que encima te quejas y te llaman racista es que encima te quejas y te llaman racista te quejas de los putos inmigrantes y te llaman racista o creas bulos sobre inmigrantes que han asesinado personas luego de esos españoles y te llaman racista es inadmisible pues sí pues si me llaman que me llamen lo que les dé la gana pero yo no tengo por qué aguantar a un señor que ni siquiera es de aquí ni su familia es de aquí ni es de Europa ni ha hecho nada por esta nación que nos tomen el pelo de esa manera es que no se puede tolerar qué problema hay es decir a lo mejor de esa diversidad cultural surge algo surge algo interesante bueno pues nada esto es lo que hay y esto es lo que lo que han blanqueado todos estos medios por supuesto incluso como que era el padre del siglo como dice aquí Marina Lobo hombre si el padre del año no te jode y pone aquí bueno tú dices Fosiloíza este niño se llamaba Mucán Ibrahim y fue una de las víctimas del asesino neonazi Brenton Tarrán el fascista de Alberto Pugilato celebró la masacre racista que perpetró en Nueva Zelanda bueno pues ahí lo tenéis en los cargadores pone Josué Esteban Grande en fin no es el no es el padre ¿no? claro que la respuesta está intentando blanquear los comentarios pedófilos hechos por el agredido ¿veis como lo de pedófilo aunque sea falso lo repiten? en fin bueno pues nada excitación nazi y aplaudida ¿no? por los medios mainstream casi ¿no? dice Dulce Pena no voy a decir absolutamente nada nada solo mandarle un abrazo a Irene Montero por haberle aguantado tanto bueno esto es una respuesta de Alberto Pugilato a Irene Montero verás que risas cuando denuncien a tus hijos por abusos bueno por las mismas ¿no? habría que darle una paliza a este tipo por meterse con sus hijos ¿no? luego tiene otros ¿no? cuando nacieron con seis meses y todo esto pero evidentemente esto no va ¿no? de agresión a niños o que sea un padre maravilloso evidentemente no bueno fijaros porque esto es a posteriori después de la agresión dice José Vico aquí el nazi admitiendo que la policía le ha dicho que se ha quedado corto no me lo puedo creer o en realidad sí lo que no entiendo es como nadie hace nada si es mentira la policía debería actuar y denunciar si es cierto debe ser el gobierno pero ¿qué pasa en este país? no, no estamos dando cuenta del nivel que está cogiendo esto cuando nos demos cuenta será demasiado tarde bueno vamos a ver el propio Alberto Pujilato hablando de de qué ocurrió después si yo es algo que he hablado pues con mi gente de confianza con mi familia y tal y me han dicho dice mira tío es que es que se la gana pulso o sea es que yo la verdad he estado el fin de semana muy intranquilo o sea con una sensación que no he tenido en mi vida muy desagradable y hasta que y hasta que no lo he tenido delante no he encontrado la paz o sea estaba yo y no es fácil porque al fin y al cabo lo he hecho de una manera proporcionada tal incluso porque luego ha venido la policía nacional a identificarme porque no me he ido corriendo como una rata y mucho menos porque además le he visto digo si quieres me denuncias porque había una tía ahí gritando ¡ah! ¡no me voy a ir corriendo! digo me voy a quedar aquí la puerta digo voy a quedarme aquí ha venido la policía oh que nos han llamado tal digo mira gente ha pasado esto digo este señor me dijo esto en twitter bueno el policía diciendo mira yo tengo un hijo de 10 meses y tengo pistola o sea claro demasiado poco demasiado poco Alberto pero ¿cómo fue la secuencia de los 8? demasiado poco bueno evidentemente estaba todo planificado eso supuestamente es un agravante ¿no? en este tipo de casos pero incluso estaba calculado el nivel de violencia creo que le pega un cate o le pega luego dos pero no le pega una paliza de no parar hasta reventarlo sino sobre todo ridiculizarlo y digamos que arrinconarlo ahí delante de su público bueno pues quedarlo sin ridículo bueno el pieza es este como os decía todo esto está planificado y el tema que se haya que se haya compartido inmediatamente en miles de cuentas de manera coordinada incluso internacionales habla un poco de algo que ya vimos cuando no sé si recordáis justamente Canal Red bueno Román que ya sabéis que es un crack analizando cosas de la de la ultraderecha ha publicado este este artículo Alberto Pugilato el nazi que agravió a Jaime Caravaca es uno de los impulsores de núcleo nacional en su momento cuando hicimos el hilo ya lo lo contamos uno de los que aparecía era Alberto Pugilato a mí me tiene bloqueado no sé por qué yo creo que no es interactual pero me tiene bloqueado no sé si es porque aparece en alguno de quizás a raíz del hilo de núcleo nacional quizás me haya bloqueado no lo sé las amenazas Afonso y Loaiza los asaltos acampadas pro palestina la cosa no jugaba Irene Montero y Pablo Iglesias la agresión a los humoristas de Jaime Caravaca tiene su origen en los grupos violentos sufridos a raíz de la protesta de Ferraz organizada y alentadas por Vox y el yunque y aquí dice que es uno de los impulsores del núcleo nacional vinculada a Vox y la protesta de Ferraz bueno esto ya lo estuvimos viendo incluso usan el mismo logo pero en blanco y negro y bueno pues básicamente está en la parte nazi que se juntaba junto a la gente de hazte oír aquí lo veis en su momento ya lo vimos honor a todos los del núcleo nacional que han hecho posible la presentación en Madrid acto sin precedentes que supone un inicio en un movimiento que ha venido a ganar recordemos que cuentas internacionales muy cercanas a Elon Musk y por Vox como Radio Genoa y algunas tenía miles y miles de retuit de algo que bueno es muy residual pero que en esta batalla cultural pues todo esto está no solamente permitido estos discursos que antes se podía entender de odio sino potenciados en plataformas como Twitter luego bueno pues es un habitual también hay muchos nazis la gente de democracia nacional la propia gente de bastión frontal bueno no hubo un grupo nazi sin que no estuviera en ahí y a lo mejor de ahí de bueno hagamos un grupo juntámonos fascistas falangistas nazis franquistas o gente muy conservadora o yo que sé yunqueros gente que reza el rosario a saber nos juntemos todos independientemente de todo de todo eso entonces bueno él era uno de los que estaban de los que estaban ahí hay mucha información en este en este hilo bueno pues incluso la relación de box y el yunque también a raíz de cañas por españa ahora que tuvieron que echar o que lo han renovado porque los que dirigían cañas por españa eran miembros de del yunque y luego bueno vemos que hay aquí todo un espacio sinérgico ¿no? de la gente que ha estado ¿no? me fiaro hacer naciones esto serán los de vación frontal los ultrasur abogados cristianos terrains nota esto es creo que es católicos universitarios el yunque hasta oír box revuelta noviembre nacional núcleo nacional bueno toda esta gente la falange falta aquí españa 2000 democracia nacional no sé si está por ahí bueno digamos que hay un montón de colectivos que son muy pequeñitos y parece como que aquí se han encontrado cómodos a la hora de comunicarse ahí tenéis la información hay una diferencia o que hay un punto de en eso que los más nazis son anti anti israel anti sionista y ahí hay un grave punto de desconexión con con box incluso muchos de ellos son putinistas o incluso por irán es decir que están como al otro lado al otro lado del del muro y eso los diferencia y vemos como bueno aquí está alguno de los promotores de núcleo nacional que es democracia nacional que también vimos al luchini este que también ha estado blanqueado por medios como estado de alarma el endongo también le hizo una entrevista que era de los que le tiraba piedras a la policía en los primeros días así que bueno vemos incluso ahí enferrado al tipo que acudió la semana pasada a la vista en los juzgados contra Miguel Frontera que de la fiscalía le pedía tres años y que es defendido por abogados cristianos así que hay toda una red de grupúsculos organizaciones de la sociedad civil etcétera que están ahí detrás y luego evidentemente como dice aquí Marcelino Madrigal esto no es humor es el canal del señor que ha agredido a un humorista y bueno evidentemente igual como España Boles muchas de estas cuentas que están en noviembre nacional pues van a sus anchas y vemos también lo de los niños aquí alegrándose de que hayan asesinado a un mena bueno en fin no hay por dónde cogerlo y que esto lo hayan omitido toda esta gente es bastante llamativa aquí Miquel Ramos nos recuerda la consigna de los niños no se tocan y la acusación de pedofilia de la que usan los ultraderechistas yanquis contra los espectáculos de The Dark Queen que boicoten algunas veces incluso armados no protegen nada simplemente exhiben su odio y que esto es uno de los elementos de la batalla cultural y que y es mezclar bueno pues o bien al bueno diferentes espacios de los colectivos LGTBI con la pedofilia y luego bueno pues ha habido muchos casos dentro de su fila de pedofilia de pederastia así que bueno pues evidentemente un poco también principio de transposición pero sobre todo manipulación es obvia y evidente bueno algunas algunas reacciones un poco al hilo de lo que estaba comentando pues por ejemplo Yago Álvarez comenta que lo de los trolls es normal pero que en uno de los principales medios del país como es el mundo quite lo de mayor lo hemos visto como el sustitular lo quitaba del tweet de Jaime Caravaca para justificar la agresión del nazi es una buena señal de hacia dónde nos dirigimos y de lo que están dispuestos a hacer yo esto creo que es gravísimo claramente es una manipulación cuando das por bueno el argumento de la pedofilia cuando realmente estás participando en esa manipulación para darlo por bueno quitándolo de lo de mayor y luego también esto me parece llamativo como en creo que es el telediario de Antena 3 se le pisela la cara al nazi y a Caravaca se le pone la cara es como coño o pisela a los dos o no sé que no sé que la víctima no la pisela al tipo este bueno no sé me parece un poco un poco llamativo bueno ves que hay gente que lo defiende es decir que es algo también en fin no se puede defender el comentario que ha hecho pero de ahí a justificar la violencia y sobre todo el tratamiento de los medios me parece peligroso de hecho si justificásemos que cada vez que se metan con un niño o con un menor de edad o incluso cuando son bebés como dice Woodlock Pam molaría ver las publicaciones del mundo 20 minutos del español si Pablo Iglesias le hubiera reventado la boca a Indao Negre por lo que hicieron con subsidio bueno pues habría que verlo evidentemente no creo que aplaudieran de hecho bueno pues se ha apoyado ese acoso bueno precisamente veis que a Broncano lo han estado mencionando y han estado hablando en el programa de Broncano en este caso Jorge Ponce de este asunto y lo ha hecho en estos términos está hablando bastante de nazis ha habido varios incidentes con neonazis es un par de ellos por lo menos relacionados con nazis con protagonistas nazis declarados por ellos mismos declarados autodeclarados nazis y yo creo que se puede hablar mucho del tema pero a mí me gusta escuchar todas las versiones y me gustaría saber qué opinan los nazis el colectivo nazi de autodeclarados que lo que quieren decir lo que declaran ellos sobre todo lo que está pasando entonces ¿dónde? se lo recomiendo bueno pues en el sitio oficial ¿vale? yo le recomiendo a todo el mundo yo le recomiendo a todo el mundo que vayan al website oficial del nazi que lo tenemos aquí ¿vale? esto para que nos digan que la gente el oficial tú pones en Google pones nazis punto es joder ¿vale? que es el suyo y ellos tendrán algo ahí que decir sobre todo lo que está pasando le damos aquí a buscar los nazis son mierda efectivamente amigos bueno pues nada creo que esta es la conclusión primera luego vamos con los matices pero habría que empezar por aquí antes de nada ¿vale? y luego ya vamos con los matices así que creo que ha estado brillante el señor Ponce y si ya te dice hay varios casos de nazis esto lo podríamos tratar por encima ¿vale? y de hecho no sé si sabéis que desgraciadamente bueno pues han asesinado al hermano de Villací Borja Villací que era un conocido neonazi ¿no? de los ultrasur y que bueno pues esta semana ha sido asesinado bueno pues parece que por una banda criminal también vinculada con el narcotráfico y fijaros ¿no? solamente me voy a quedar con este dato creo que ya están detenidos primero fue la una mujer que era la conductora parece que hay vídeos de todo esto pero bueno yo creo que simplemente por apuntarlo yo creo que se refería a este segundo caso y como también lo han intentado blanquear ¿no? de hecho aquí ponía Pedro en Rubia recientemente también había donado todo su patrimonio el 50% de los pisos de su familia a causa humanitaria en África Asia y Europa del Este y además estaba leyendo todo el escrito sobre Gandhi Martín Luther King la paz y la no violencia siempre nos dejan los mejores bueno claro porque Antena 3 otra vez Antena 3 yo no sé que tiene esta gente con los nazis también lo pisela igual que al nazi que agrede al humorista el periodista Luis Fernando Durán asegura que Borja Villacís planeaba cambiar de vida y se había apuntado a una academia para sacar las oposiciones de conductor de metro así que bueno en todo caso de descanse par un asesinato nunca es una buena noticia no voy a mencionar más de este caso pero me llama la atención que otra vez Antena 3 más allá de que se pisele que no sé si es lo correcto no es lo correcto pero que en vez de comentar el carácter neonazi o no sé si también se ha hablado de un ajuste de cuenta ¿no? los diferentes rollos ¿no? en los que estaba vinculado con diferentes delitos bueno pues lean la mejor de las caras de él ya era eso era Gandhi ¿no? en persona bueno en fin tampoco vamos a decir una mala palabra de alguien que ha sido asesinado solamente pues evidentemente bueno pues desearle un descanso eterno ¿no? que descanse en paz pero creo que hay justamente dos casos de gente vinculado con espacios neonazis y por lo que sea el blanqueamiento es supremo ¿no? es tremendo así que nada bueno pues esto es lo que esto es lo que hay evidentemente algo algo pasa con los nazis y los medios de comunicación llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo ¿no? 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 ¿no?